Depilarme era para mí un suplicio. Mi amiga Clara me recomendó la fotodepilación médica de Corporación Dermoestética. Yo pensaba que todas las depilaciones láser eran iguales, pero ella me explicó que en Corporación utiliza luz pulsada de alta potencia. Es muy duradera y que la realicen médicos me da confianza. Realmente funciona. El vello desaparece. No somos grandes por tener muchas clínicas, sino por la confianza que nos depositan personas como Elena y que nos motiva a mejorar cada día. A mí no me digas que no se puede. Venga, vamos. ¡Sorpresa! La sorpresa será si quitas las manchas. Tu detergente no puede con todo. Del futuro te traigo Neutrex Oxígeno, que elimina más de 100 manchas incluso en ropa de color. ¡Sorpresa! Neutrex Oxígeno, la solución del futuro para las manchas de hoy. El futuro es Neutrex. Vuelo en estado puro en Mira Quién Baila, no sé de eliminatorias. Seis valientes afrontan su destino. Ahora ya hay que ir a lo máximo. Para evitar los errores que se han concentrado. Seis intrépidos dispuestos a jugarse la piel. No puedo levantar la pierna. Estoy sintiendo el dolor de esa pierna. Pero solo cinco seguirán bailando. ¿Por qué se tiene que ir a alguien? Porque esto se acaba, chiquitín. Esto se acaba. Las eliminatorias han comenzado en Mira Quién Baila. Mañana a las 10 de la noche en La Uno. Nos pasamos la vida siguiendo a alguien, dejándonos llevar por otros. Nos ponemos en fila, seguimos un líder, una moda, una ideología, un equipo, un amor. Una dirección hacia algo que no tenemos. Hasta que un día, sin saber por qué, te das cuenta de que has dejado de ser uno más. Nuevo Toyota Vensis. ¿Eres uno más? Los pilotos y los productos Repsol han superado con éxito la competición más dura de la Tierra. Mar Comey Repsol, vencedores del Dakar 2009. Repsol te ofrece el tiempo. Buenas noches, después de un fin de semana tranquilo en lo meteorológico. Parece que entre el lunes y el martes vamos a tener cambios. Pasen una buena noche, hasta mañana. El Dakar, la competición más dura de la Tierra. Donde los pilotos y los productos Repsol han superado las condiciones más extremas para demostrar, una vez más, que son un equipo campeón. Mar Comey Repsol, vencedores del Dakar 2009. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Quieres dos gigas de memoria? Ven y llévate este Samsung U700 desde cero euros. Repsol te ofrece el tiempo. ¡Suscríbete al canal! Nuevo Nissan Murano, Qashqai y nuevo Qashqai más 2 con 7 plazas, Nissan Crossovers, la ciudad, su terreno de juego. Todos hemos pensado alguna vez en pagar menos por el seguro de nuestro coche y miles ya se han decidido con línea directa. Oye, ¿y si nos cambiamos a línea directa? Nos sale más barato y no se tarda nada. ¿Y si nos cambiamos a línea directa? ¿Y si luego no tiene las mismas coberturas que otros seguros? Mira, con línea directa tienes las mismas coberturas que con los seguros más caros. Trae aquí. Ah, mira, no hay coche de sustitución. Mira, aquí lo pone. ¿Coche de sustitución? Vale, nos cambiamos. Pero se lo dices tú. Además, ahora, con línea directa y por primera vez, puedes pagar tu seguro mes a mes. Línea directa. Llama al 902-123-630. 902-123-630. Hemos desarrollado los mejores sistemas de seguridad. Hemos introducido la tecnología más avanzada para reducir el consumo. Y hemos aplicado 100 años de experiencia en competición para ofrecer las máximas prestaciones. Para sentirlo, tendrás que probarlo. Nuevo Mercedes Clase C Blue Efficiency por 27.900 euros. El próximo martes, Barack Obama se convertirá en el nuevo presidente de Estados Unidos. Un día histórico que podrás vivir en directo con Televisión Española. Nuestros informativos se trasladan a Washington. A partir de las 5 de la tarde, en la 2, seguiremos los actos de la ceremonia de investidura con Vicente Vallés, David Cantero y Ana Vos. Y a las 10 menos cuarto, en la 2, el estreno en exclusiva de W, la última y polémica película de Oliver Stone sobre el presidente Bush. En los momentos decisivos, Televisión Española. ¿Por qué cambiar tu seguro de coche a línea directa? Porque por supuesto que puedes llevar tu coche a un taller oficial. Línea directa no solo es el mejor precio, es mucho más. Y ahora, por primera vez, puedes pagar tu seguro de coche mes a mes. Llama al 902-123-188. Pídelo ya en el 1.004 Tienda Telefónica. Consigue unos dientes más blancos y un aliento increíblemente fresco con el blanqueador avanzado de licor del Polo 2 en 1. Dentífrico más elixir juntos en un solo producto. Dientes más blancos tras 10 días y una limpieza profunda incluso entre los dientes. Disfruta de unos dientes más blancos y un 100% de frescor con licor del Polo 2 en 1 dentífrico más elixir. Y ahora nuevo OxiWhite con oxígeno activo. Elimina las manchas y blanquea tus dientes. Esta semana con la revista Lecturas Clara. La actualidad del corazón y las mejores ideas juntas para ti. No te lo pierdas. Solo esta semana Lecturas y Clara a un precio único. ¿Herpes labial? ¿Calenturas? No las escondas. Combate sus síntomas con el nuevo Zobicrem labial. Único en bomba dosificadora. Más cómodo y con una nueva fórmula que se vuelve transparente al extenderla. Consigue un alivio más rápido si aplicas Zobicrem labial desde los primeros síntomas. Zobicrem. Nada trata más rápido el herpes labial. Lean las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Cuando buscas un seguro de salud esperas la mejor atención médica, las mejores clínicas y el mejor trato. Yo no me arriesgo. Mi seguro de salud es Mediciat. Fiat. Sé feliz. Guldina. Para seguir con tu ritmo de vida, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Flora Light. Además de cuidar tu corazón, porque contiene omega 3 y 6, ayuda a cuidar tu cuerpo porque es light y sin sal. No es lo mismo un pelo bonito que un pelo Pantene. Consíguelo con la colección Rizos Perfectos de Pantene. Hidratación instantánea para unos rizos profesionales. Y con la espuma Pantene Style mantén tus ondas y tus rizos definidos y protegidos por más tiempo. Definición y protección con las espumas Pantene Style. Los ciudadanos quieren respuestas. Vuelve Tengo una pregunta para usted. Muy pronto en la 1. Radio Nacional y rtv.es. Los nuevos hornos pirolíticos Balay disponen de puerta extraíble. Y por supuesto, se limpian solos. Ahora por solo 549 euros, el doble de comodidad. Tu café Fortaleza descafeinado de siempre tiene 5 veces más antioxidantes que el Téver Café. Tu vida tiene sabor, vive con Fortaleza. Las mujeres de Fortaleza se cuidan cada día tomando antioxidantes. Café. Muchos antioxidantes. ¿Será por eso que cada día sonríen más? Tu café Fortaleza descafeinado de siempre tiene 5 veces más antioxidantes que el Téverde. Tu vida tiene sabor, vive con Fortaleza. No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti. El proyecto insignia, sea lo que sea, lo mantienen muy en secreto. No es como los demás coches. Comprobado, puede leer las señales de tráfico. ¿Cómo es posible? Se adapta a todo tipo de condiciones. ¿Qué más podrá hacerlo? Enseñor. Coche del año en Europa 2009. Es el momento de la tecnología diésel HDI. Es el momento del bajo consumo. Es el momento de los precios pensados para ti. Solo este mes, Citroën C4 HDI desde 12.700 euros. Y Citroën C3 HDI desde 10.300. Es el momento diésel. El momento Citroën. No se cree que antes lo normal era ahorrar en una cuenta que casi no te pagaba intereses. Claro, como ahora con la cuenta naranja no paras de ganar y tienes tu dinero a mano. Desde hace 10 años, ahorrar es abrirse una cuenta naranja. Ahora con un 5,25% total los cuatro primeros meses. ING Direct. 901-020-200. Me llamo Bob. James Bob. Juega fuerte. Confía en tus cartas. Rompe las reglas. Arriesgalo todo. Estás de suerte. El mejor cine. En la 1. Los niños están en casa. Las chicas arriba haciendo los deberes. Y Felipe está a punto de llegar. Es un golpe de estado. 23 F. Muy pronto. Estreno en la 1. Llega a tus cines la comedia francesa que arrasa en Europa. ¿Qué hay de cena? Pues carne. ¿Qué tipo de carne? ¡Sate quieto, biso! Bienvenidos al norte. En tu kiosco te pueden regalar muchas, muchas cosas divertidas. Tu revista pronto es más práctica y prefiere premiar tu fidelidad con 6.000 euros cada mes durante un año. ¿Qué te parece? Gana con pronto 6.000 euros cada mes. Nuevo Mazda 6 Diesel. Eficiente. Ya no significa aburrido. Sasa. Cariño. ¿Sí? ¿Sabes? Desde que tienes estas nuevas gafas tan bonitas y modernas, estás muchísimo más guapo. ¿Sí? ¿Tanto me cambian estas gafas? Las mejores rebajas solo en Vision Lab y siempre tu segundo par de gafas gratis. En una auténtica pizzería italiana, la pizza tiene abundantes ingredientes y una masa fina y crujiente. Y así es la nueva pizza al restaurante. Disfrútala, estés donde estés. Restaurante, el auténtico sabor de pizzería. Restaurante de Dr. Edgar. Disfruta de un lavavajillas Bosch con tercera bandeja desde 615 euros. Bosch, innovación para tu vida. Innovación Rimmel London. Nuevo Moisture Renew con colágeno. Su complejo hidratante. Uno, suaviza. Dos, reduce las arrugas. Tres, protege del sol. El resultado, labios un 70% más hidratados. Nuevo Moisture Renew con colágeno de Rimmel. Dale más hidratación al color de tus labios. ¿Te has parado a pensar en tu corazón? Porque si lo cuidas hoy, te lo agradecerá mañana. ¿Te acuerdas? Yo hice el test de la edad del corazón. Y en solo un mes, Flora me ha ayudado a reducirle más de tres años. ¿Cómo? Visita quieretucorazon.com. Más de 200.000 personas ya lo han hecho. Y tú, Flora, quiere a tu corazón. No hay ninguno como él. Y tiene el colgador repleto de gérmenes en el punto de mira. Presentamos Pato Discos Activos. Inserta el dispensador de gel en el mango y listo. Olvídate del colgador y sus gérmenes. Y mantén tu inodoro limpio y fresco. Pato Discos Activos. Ningún trabajo es demasiado duro para Pato. Nos iba bien, pero ahora algunos clientes no nos pagan a tiempo. Y la financiación es difícil. Por eso no podía llegar en mejor momento la línea especial ICO. Para obtener liquidez y poder afrontar todos estos baches. Ahora, como Matías, tú también dispones de la línea especial ICO Liquidez. Para el apoyo autónomos y pymes. Infórmate en tu banco, caja. ICO, Plane, Gobierno de España. ¡Vive la aventura, estrellas! ¿Quieres? Yo sí. ¡Estrellas al poder! ¡Vas a ver las estrellas! ¡Toma! ¿Merenzamos? Estrellas con mucha leche y auténtico chocolate. ¡Estrellas al poder! No es lo mismo un pelo bonito que un pelo Pantene. Consíguelo con la colección Rizos Perfectos de Pantene. Hidratación instantánea para unos rizos profesionales. Y con la espuma Pantene Style, mantén tus ondas y tus rizos definidos y protegidos por más tiempo. Definición y protección con las espumas Pantene Style. Skip, pequeño y poderoso, te ayuda a cuidar nuestro planeta. Cada gota tiene tres veces más poder limpiador, en una botella tres veces más pequeña. Fue el primer detergente líquido tres veces concentrado y hoy líder del mercado. Los pequeños gestos pueden ser muy poderosos, como usar Skip, pequeño y poderoso, que te ayuda a cuidar nuestro planeta. El ritmo de vida que llevamos está perjudicando a nuestro planeta. Las emisiones de CO2 a la atmósfera se han multiplicado y está subiendo su temperatura hasta tal punto que son muchos los expertos que aseguran que el cambio climático es ya una realidad. Pero aún estamos a tiempo de corregirlo. Con pequeños cambios en nuestros hábitos, podemos conseguir reducir la emisión de estos gases que están nocivos para nuestra salud. Cuidar el planeta está en nuestras manos. Cuando se contrata un seguro, uno siempre busca solvencia, fiabilidad y solidez. Los detalles tienen mucha importancia porque en los tiempos que corren las cosas más pequeñas pueden desatar grandes problemas. Yo no me arriesgo. En tiempos difíciles, valores seguros. Fiat, sé feliz. ¿Quieres dos gigas de memoria? Ven y llévate este Samsung U700 desde cero euros. ¿Tendrás libertad religiosa? Esperemos. Creo que voy a volver. Ya. ¿Sigues teniendo contacto con el tío Dimitri? Con mejores vistas que esta. Existe otra solución. Audispray disuelve el cerumen y limpia tus oídos con suavidad. Utilízalo en tu aseo diario. Audispray, la salud de tus oídos. Y también Audispray Junior. Gana 50.000 euros cada día y un premio especial de 500.000 euros más. Envía un mensaje con la palabra forrado al 1111. El primero es gratis. Es tu momento. Es Vodafone. Los nuevos hornos pirolíticos Valet disponen de puerta extraíble. Y por supuesto, se limpian solos. Ahora por solo 549 euros, el doble de comodidad. Vuelo en estado puro en mira que bailan noches de eliminatorias. Seis valientes afrontan su destino. Hay que dar lo máximo. Para evitar los errores que se han concentrado. Seis intrépidos dispuestos a jugarse la piel. No puedo levantar la pierna. Estoy sintiendo el dolor de esa pierna. Pero solo 5 seguirán bailando. ¿Por qué se tiene que ir? Porque esto se acaba, chiquitín. Esto se acaba. Las eliminatorias han comenzado en Mira Quién Baila. Mañana a las 10 de la noche en La Uno. ¿Quieres algo más? Podrías acompañar a tu mamá a su clase de baile. Vale. Frenador Complex frena eficazmente los síntomas del resfriado y de la gripe. Si quieres, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Guldina, para seguir con tu ritmo de vida, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Contra los malos olores persistentes tienes Oust Eléctrico, que no solo los cubre, sino que los elimina de forma continua. Oust Eléctrico. Nuevo Mazda 6 Diesel. Eficiente. Ya no significa aburrido. Sasa. Hoy en día tienes que mirar los gastos. Mi hijo necesitaba una ortodoncia y la necesitaba de verdad. Pero ya sabes, la hipoteca, el coche, que no voy a dejar al niño así. Clínicas Vitaldent te ofrece hasta 24 prestaciones gratis, porque la salud de tu familia no puede esperar. Clínicas Vitaldent. Número 1 en odontología. Cualquier momento es bueno para recuperar la confianza en tu relación y acercarte lo más posible a la normalidad en tu vida sexual. La solución a una disfunción eréctil es algo más que conseguir una erección y ahora puede dejar de ser un problema para ti. Habla con tu médico. Ligi. Respuestas que importan. Bienvenidos al campo del tiempo. Aquí cultivamos billones de segundos. Eva hoy los usará para relajarse con Ana. Dani los gastará tarareando esa canción de la que no sabe la letra. En cada bolsita de Hornimans encontrarás tu propio tiempo. ¿Qué vas a hacer con él? Hornimans. Una taza de tiempo para ti. Chicos, hoy vamos a cenar pescado. Mamá, yo quiero otra cosa. Oh, yo quiero hamburguesas. Bueno. Venga, hamburguesas de atún, bien picados. Llegan las Burger de Atún Abrir y Listo de Isabel. En solo dos minutos, todo lo bueno del pescado y todo lo rico de las hamburguesas. Nuevas Burger de Atún Abrir y Listo de Isabel. Heno Digestivo te ayuda a disfrutar porque es hefervescente. Rápido y actúa en segundos. Nuevo Eno Digestivo. ¡Qué rico es comer! Venga, chavalote. Vamos a cambiar ese pañal. Eso es, campeón. Madre mía. Increíble. Haggis. Protección ante escapes. ¿Por qué cambiar tu seguro de coche a línea directa? Tigre. Oh. 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 Tiri, tiri, tiri. ¡Hombre! Porque estamos las 24 horas a tu servicio. Línea directa no solo es el mejor precio, es mucho más. Y ahora, por primera vez, puedes pagar tu seguro de coche mes a mes. Llama al 902-123-188. Carmen Machi volverá el domingo. Los Goya. Muy pronto, en la 1. Piel muy seca y tirante. Nueva loción reparación diaria de neutrógena. Actúa como una venda invisible, hidratante y reparadora. Loción reparación diaria de neutrógena. Ahorrar con la cuenta naranja de ING Direct es muy fácil. ¿Quieres saber por qué? Fácil porque la cuenta naranja es una cuenta de ahorro con la que tienes una alta rentabilidad todos los meses. ¿Por qué no tienes que cambiar de banco? Y si necesitas tu dinero, te lo llevas. Fácil porque a través de una llamada o de internet lo haces todo. Y ganas más porque la cuenta naranja lleva 10 años sin cobrar ninguna comisión. Porque ahorrar es abrirse una cuenta naranja. Abre ya la tuya y gana un 5,25% total los cuatro primeros meses. Y después seguirás teniendo una alta rentabilidad mes a mes. Llama al 901-10-10-40, 901-10-10-40 o entra en ingdirect.es. ING Direct, un gran banco que hace Fresh Banking. Tu café Fortaleza descafeinado de siempre tiene 5 veces más antioxidantes que el Téber Café. Tu vida tiene sabor, vive con Fortaleza. Las mujeres de Fortaleza se cuidan cada día tomando antioxidantes. Café. Muchos antioxidantes. ¿Será por eso que cada día sonríen más? Tu café Fortaleza descafeinado de siempre tiene 5 veces más antioxidantes que el Téberde. Tu vida tiene sabor, vive con Fortaleza. Tu tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado el saber. Difícil es insistir, sin ti no puedo vivir. Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti. Las rebajas de PC City son tan guau. En televisiones, portátiles, discos duros y más de 4.000 productos. Y a precios tan guau. Que si lo encuentras más barato te devolvemos la diferencia dos veces. Y además consigues puntos Travel Club. Acércate ya a las rebajas de... PC City. El número 1 en tiendas de informática. Esta noche soñarás cientos de cosas. ¿Cuántas recordarás mañana? Si sueñas con un Tiwán, es que quieres un Tiwán. Ahora lo tienes desde 28.500 euros. Se me nubla la vista. Esto es algo más que un resfriado. Quítate las gafas y vete a la cama. Frenador Jotole Monti ayuda a descansar aliciendo los síntomas del resfriado. Lea las instrucciones de este medicamento y consultes farmacéutico. Los niños están en casa. Las chicas, arriba, haciendo los deberes. Y Felipe está a punto de llegar. Es un golpe de estado. 23F. Muy pronto, estreno en la 1. Línea directa no solo es el mejor precio, es mucho más. Y ahora, por primera vez, puedes pagar tu seguro de coche mes a mes. Llama al 902-123-215. A lo mejor no te has enterado de que existe Frenador PS en cápsulas. Pues ahora ya lo sabes. Frenador PS frena eficazmente los síntomas del resfriado y de la gripe. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Puedes permitirte dudas en el resultado de tu prueba de embarazo? Presentamos el nuevo Clear Blue Digital con indicator de concepción, con doble confirmación. Te dice si estás embarazada en palabras y desde cuándo. ¿Por qué no te puedes permitir tener dudas? Clear Blue. Certeza cuando más lo necesitas. Desde que tienes estas nuevas gafas tan modernas, estás muchísimo más guapo. Sí. ¿Tanto me cambian estas gafas? Las mejores rebajas solo en Vision Lab. Te resultará casi imposible irte a la cama enfadado. Descubre Ariel Sensaciones, el único detergente líquido con suavizante natural, para darte una suavidad que calme, relaje y tal vez cambie tu estado de ánimo. Ariel, un toque de luz en tu vida. Los problemas de encías son mucho más graves de lo que imaginas. La inflamación, el sangrado y la retracción, provocados generalmente por la placa bacteriana, dañan tus encías. El nuevo Vinaca Encías ayuda a la prevención activa a diario, con un ingrediente bacteriostático que combate las bacterias de la placa y protege las encías. Vinaca Encías. Prevención activa para cuidar tus encías. Hay algo increíble que transformará tu pelo. Es Pantene. Las mujeres españolas la han elegido como la número uno en ayudarles a reparar y proteger su pelo. Con Pantene repara y protege y en tan solo 10 días tú también podrás tener un pelo así de sano, fuerte y brillante. Acepta el desafío 10 días de Pantene. Disfruta de un lavavajillas Bosch con tercera bandeja desde 615 euros. Bosch, innovación para tu vida. Yo confío en Vela como expertos en color. Por eso, para casa, recomiendo el nuevo Colestin de Vela. La única marca de coloración en casa que te ofrece la experiencia de Vela. Un gran resultado sin necesidad de comprar las marcas más caras. Gracias a su nuevo tratamiento de brillo intensivo, podrás conseguir un color radiante hasta 6 semanas después. Pues, Colestin, la calidad de Vela en tu casa. Hay muchos tipos de tos. Tu farmacéutico sabe muy bien qué tipo de Iniston necesitas. Soluciones, Iniston. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Y el coche no llega. Le va a pasar lo que a mí. ¿Que el coche no llegó? Y Jacinto me dejó plantada. ¿Y ahora qué hacemos? Taxi a domicilio. Le paso. 888. ¡Lámonos! Otra vez marcas de jabón y pasta de dientes. Son tan difíciles de quitar. Necesitaré esto. Nuevo del limpio baño. Ahora ya puedes dejar de frotar. ¡Oh, qué denso! Esto sí que es una limpieza fácil. Dos veces más fácil. Nuevo del limpio baño y olvídate de frotar. Ponte a salvo. Farmagrip es una solución eficaz contra los síntomas de la gripe y el resfriado. Y ahora también Farmagrip Duo para tomar sin agua y fácil de llevar. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. La razón te regala humanos libres Bluetooth para usar en cualquier coche sin pilas ni instalación. Gratis en tu punto de venta. Este sábado nueva oportunidad para conseguir la cartilla con La Razón. 11822. Teléfonos y direcciones, taxis, restaurantes, farmacias, el tiempo, tráfico y mucho más. 11822. Ente Telefónica. No todos los bífidos son iguales. Activia es diferente. Si tú miras la etiqueta dice, te ayuda a regular tu tránsito intestinal. Si lo pones será porque está demostrado. ¿Quieres ir mejor? Activia te ayuda. Para la suciedad y manchas complicadas, la nueva fórmula de Dolimpio PH Neutro te ofrece 100% limpieza y 0% daño. Por eso es el único recomendado por todas las asociaciones del mármol de España. ¿Qué vas a hacer ahora? No voy con Ramiro. El final del amor. Mandaste a la policía para que registrara mi casa. Debería ser yo la que esté enfadada. El final de los secretos. Confirmado. La sangre del cuadro coincide con las muestras halladas en el estoque. ¿Qué le has contado al juez? ¿Por qué no se lo preguntas? Nunca supe cómo decírtelo. No nos mereces. El final del reinado de los Orozco. Nadie pisará la cárcel. ¿Por qué Carmen Orozco le regaló la farmacéutica Biotec? Quedan tres capítulos para el desenlace definitivo. ¿Qué tipo de relación tenía con ella? Nos odiábamos. Herederos. El martes a las 10 de la noche, en la 1. ¿Quieres 2 gigas de memoria? Ven y llévate este Samsung U700 desde cero euros. Lo tendréis. Peugeot te ofrece estas imágenes para que aparques la crisis un rato. Y para que la aparques durante más tiempo, te ofrecemos un Peugeot 207 por 60 euros al mes el primer año sin entrada. Infórmate en peugeot.es. Piensa en todo por lo que pasan tus manos a lo largo del día. Nuevo Fairey Limpieza y Cuidado, Aloe Vera y Pepino. Te da el poder de Fairey y te ayuda a mantener tus manos suaves e hidratadas. Fairey Limpieza y Cuidado. Una nueva sensación de limpieza. Existe una teoría económica que afirma que, en épocas de inestabilidad, la venta de pintalabios de color rojo y de edredones se dispara. Según esa teoría, esto se produce porque la gente busca formas de sentirse segura y protegida. En Ibercaja creemos que tu seguridad se sustenta en soluciones reales. Por eso hemos creado la gama Tu Seguridad Crece. Soluciones de ahorro que se adaptan a ti para que te sientas más seguro y protegido que nunca. Ibercaja. ¿Y si damos una vuelta por ahí? ¿Por ahí? Sí. Por ahí, ¿no? Sí. Cuidado con el tema por ahí que me lo conozco. Es estar toda la noche dando vueltas como vaca sin cencerro, echar el jornal y no cobrarlo. Los niños están en casa. Las chicas, arriba, haciendo los deberes. Y Felipe está a punto de llegar. Es un golpe de estado. 23-F. Muy pronto, estreno en la 1. Este momento es tan bueno como cualquier otro para enterarte de que además de frenador complex, existe una versión para llevar. Frenador PS en cápsulas. Frenador PS frena eficazmente los síntomas del resfriado y de la gripe. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Nuevo Mazda 6 diésel. Eficiente. Ya no significa aburrido. ¿Recuerdan esta cafetería? Aquí, un hombre se conectó a la nueva tarifa plana Internet Plus de Movistar y comenzó un viaje por la red sin retorno. Ahora, que además del USB regalan dos meses de conexión, ¿qué puede pasar? Pues nada, esto va a ser una epidemia. Porque si regalan dos meses para probarlo, esto se me va a llenar de gente mirando un ordenador con un café toda la tarde. Vamos, una ruina. Ahora Movistar te regala un modem USB y dos meses gratis para que puedas bajarte todo lo que quieras, donde quieras. Tarifa plana Internet Plus. Si entras, no sales. Es el momento de la tecnología diésel HDI. Es el momento del bajo consumo. Es el momento de los precios pensados para ti. Solo este mes, Citroën C4 HDI desde 12.700 euros. Y Citroën C3 HDI desde 10.300. Es el momento diésel. El momento Citroën. Esta ensalada está buenísima. Si no me la quitáis, me la como toda. Mamá, qué sabor y qué tierna está la carne. ¿Dónde la has comprado? ¿Comprado? La he hecho yo misma. ¿Quién quiere repetir? ¿Yo, yo, yo? Heno Digestivo te ayuda a disfrutar porque es efervescente, rápido y actúa en segundos. Nuevo Heno Digestivo. ¡Qué rico es comer! Un paisaje, un recuerdo, un sueño, un concierto, una noche. ¡Puta emoción! Con Internet Everywhere 5 gigas de Orange, por fin alta capacidad y máxima velocidad unidas por solo 39 euros. Y ahora, solo 15 euros al mes los tres primeros meses. Navega sin límites y sin sorpresas en la factura. Porque tienes derecho a Internet, estés donde estés. Orange. Este mes, tienes mil Renault con un 20% de ahorro y además un 0% TA en toda la gama. Por ejemplo, llévate un Renault Clio Style con 5 estrellas Euroncap por 9.900 euros con todo este equipamiento. Te escucho, conduzco mi propio coche. Vuelve Frank Martin, el mejor especialista en entregas de alto riesgo. Transporter 3 ¿Eres un verdadero fan de tu equipo? Demuéstralo. Descárgate el solitario del Real Madrid. Envía a Real al 5566. ¿Quieres también su himno? Envía himno al 5566. Descárgatelo ya y participa gratis en el sorteo de camisetas dedicadas por sus jugadores. ¿A qué estás esperando? ¿Quieres perder peso y mejorar tu figura con un tratamiento personalizado? Llama a Corporación Dermostética y ponte en manos de médicos expertos. ¿Cuánto le cuestan 3 kilos de naranjas frescas? Don Simón se las da ya exprimidas por poco más de un euro. Don Simón, zumo exprimido 100%. Nominada a 4 Globos de Oro. Mejor actor, Leonardo DiCaprio. Mejor actriz, Kate Winslet. Y mejor película, Revolutionary Road. Hemos desarrollado los mejores sistemas de seguridad. Hemos introducido la tecnología más avanzada para reducir el consumo. Y hemos aplicado 100 años de experiencia en competición para ofrecer las máximas prestaciones. Para sentirlo, tendrás que probarlo. Nuevo Mercedes Clase C Blue Efficiency por 27.900 euros. Vuelve la cita con los ciudadanos. Vuelve el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a Tengo una pregunta para usted. Muy pronto en la 1. Radio Nacional y rtve.es ¡Quieto! ¡Quieto, policía! Llegan las detenciones. Pues si tenéis a uno, ¿por qué no le detenéis que a mí me dejáis en paz? ¡Joder! Las sospechas se lanzan a la cara. A ver si ahora vais a echar la mierda a los demás. ¿Mierda? ¿Qué mierda? Para salvarse uno, acusar a otro. Los testigos se contradicen. Han declarado ver en el lugar de los hechos a más de una persona. ¿Qué vieron, fantasmas? Miente. Fago. El desenlace. El miércoles a las 10 de la noche, en la 1. Tíos, he pillado el plus. Tíos, somos hippies. Nosotros no vemos la tele. Paz y amor. Ya, pero está a mitad de precio seis meses, tío. Paz y amor. ¡Y el plus para el salón! Ahora Digital Plus a mitad de precio durante medio año. A una oferta así, nadie dice que no. Alucinante, tío. Y ahora con Special K también te llevas gratis un servicio de apoyo con nuestros expertos para ayudarte a cuidar la línea sin que te cueste más. Esta vez sí con Special K. Los nuevos hornos pirolíticos Ballet disponen de puerta extraíble. Y por supuesto, se limpian solos. Ahora por sólo 549 euros, el doble de comodidad. Es que estamos tentando a la suerte y no, 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 no. La ametralladora de Rambo. ¿Quieres 2 gigas de memoria? Ven y llévate este Samsung U700 desde cero euros. Esta noche soñarás cientos de cosas. ¿Cuántas recordarás mañana? Si sueñas con un Tiwán, es que quieres un Tiwán. Ahora lo tienes desde 28.500 euros. Hemos desarrollado los mejores sistemas de seguridad. Hemos introducido la tecnología más avanzada para reducir el consumo. Y hemos aplicado 100 años de experiencia en competición para ofrecer las máximas prestaciones. Para sentirlo, tendrás que probarlo. Nuevo Mercedes Clase C Blue Efficiency por 27.900 euros. Es el momento de la tecnología diésel HDI. Es el momento del bajo consumo. Es el momento de los precios pensados para ti. Sólo este mes, Citroën C4 HDI desde 12.700 euros. Y Citroën C3 HDI desde 10.300. Es el momento diésel. El momento Citroën. ¿Qué vas a hacer ahora? No voy con Ramírez. El final del amor. Mandaste a la policía para que registrara mi casa. Debería ser yo la que esté enfadada. El final de los secretos. Confirmado. La sangre del cuadro coincide con las muestras halladas en el estoque. ¿Qué le has contado al juez? ¿Por qué no se lo preguntas? Nunca supe cómo decírtelo. No nos mereces. El final del reinado de los Orozco. Nadie pisará la cárcel. ¿Por qué Carmen Orozco le regaló la farmacéutica Biotech? Quedan tres capítulos para el desenlace definitivo. ¿Qué tipo de relación tenía con ella? Nos odiábamos. Herederos. El martes a las 10 de la noche. En la 1. Me llamo Bob. James Bob. Juega fuerte. Confía en tus cartas. Rompe las reglas. Arriesgalo todo. Estás de suerte. El mejor cine. En la 1. El odiado desperta todo. Necesita un poco de amor. Y si sonríes, los atascos son mucho mejor. Es el señor. Que es el jefe de tu sección. No es tan malo aunque parezca un gruñón. Es mucho más fácil estar tan sonriente. Cuando hay nueve millones en tu cuenta corriente. Escúchanos. Nos ha tocado. Ahora el cuponazo de la 11 viene con nueve millones de euros y cinco premios de 150.000. Cada viernes más y más gente va a ver la vida desde el otro lado. Llega a tus cines la comedia francesa que arrasa en Europa. ¿Qué hay de hacer? Pues carne. ¿Qué tipo de carne? ¡Sáte quieto, bicho! Bienvenidos al norte. Los problemas de encías son mucho más graves de lo que imaginas. La inflamación, el sangrado y la retracción provocados generalmente por la placa bacteriana dañan tus encías. El nuevo vinaca encías ayuda a la prevención activa a diario con un ingrediente bacteriostático que combate las bacterias de la placa y protege las encías. Vinaca encías, prevención activa para cuidar tus encías. Pásate al poder de Faivi Ultra Caps. Se disuelve rápidamente para limpiar de inmediato hasta los restos más grasientos. Abre tu lavavajillas al milagro de limpieza de Faivi. Peugeot te ofrece estas imágenes para que aparques la crisis un rato. Y para que la aparques durante más tiempo, te ofrecemos un Peugeot 207 por 60 euros al mes el primer año sin entrada. Infórmate en peugeot.es Si Madrid cae, no van a tener piedad. Eres la mujer de un anarquista. Si mueres, yo muero contigo. El tribunal militar de Madrid ha condenado a muerte a su marido. 400.000 españoles cruzaron la frontera en el 39. Me importa mi hombre y mi vida, así que voy a ir a buscarlo. La fuerza del amor frente a la batalla del exilio. María Valverde. Juan Diego Boto. La mujer de la anarquista. El mejor cine con televisión española. ¡Quieto! ¡Quieto, policía! Llegan las detenciones. Pues si tenéis a uno, ¿por qué no le detenéis que a mí me dejáis en paz? ¡Joder! Las sospechas se lanzan a la cara. A ver si ahora vais a echar la mierda a los demás. ¿Mierda? ¿Qué mierda? Para salvarse uno, acusar a otro. Los testigos se contradicen. Han declarado ver en el lugar de los hechos a más de una persona. ¿Qué vieron? ¿Fantasmas? Miente. Fago. El desenlace. El miércoles a las 10 de la noche en La Uno. Hay una revolución en marcha. Millones de personas se despiertan y toman el poder. El poder de eliminar hasta dos veces más placa que con un cepillo manual normal. El poder de conseguir una sensación de limpieza profesional todos los días. Oral-B. Power to the people. ¿Quieres perder peso y mejorar tu figura con un tratamiento personalizado? Llama a Corporación Dermoestética. Y ponte en manos de médicos expertos. Y ahora con Special K también te llevas gratis un servicio de apoyo con nuestros expertos. Para ayudarte a cuidar la línea sin que te cueste más. Esta vez sí con Special K. Cuando un dolor de garganta te hace sentir aislado, necesitas Strepsils con Lidocaína. Strepsils con Lidocaína combate las infecciones leves de garganta y alivia rápidamente el dolor. Y además, su fórmula específica sigue actuando después de que la pastilla se haya disuelto en tu boca. Strepsils, primeros auxilios para irritaciones de garganta. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Take That regresa con The Circus. Televisión Española, la más nominada para los premios Goya 2009. 52 candidaturas para 17 de las películas en las que hemos colaborado el año pasado. El mejor cine con Televisión Española. Vuelo en estado puro en mira que bailan noches de eliminatorias. Seis valientes afrontan su destino. Hay que ir a lo máximo. Para evitar los errores que se ha concentrado. Seis intrépidos dispuestos a jugarse la piel. No puedo levantar la pierna. Estoy sintiendo el dolor de esa pierna. Pero solo cinco seguirán bailando. ¿Por qué se tiene que ir? Porque esto se acaba, chiquitín. Esto se acaba. Las eliminatorias han comenzado en Mira quién baila. Mañana a las 10 de la noche en La Uno. Tíos, he pillado el plus. Tíos, somos hippies. Nosotros no vemos la tele. Paz y amor. Ya, pero está a mitad de precio seis meses, tío. Paz y amor. Y el plus para el salón. Ahora Digital Plus a mitad de precio durante medio año. A una oferta así, nadie dice que no. Alucinante, tío. En este momento, ¿no te parece que el asesino tiene mucho que ver con la informática? ¿Con la informática? Traspasón destruyó el sistema de seguridad. No hay muchos asesinos capaces de eso. ¿Quién es ese rey secreto? Nuevo Mata 6 Diesel. Eficiente ya no significa aburrido. Gana 50.000 euros cada día y un premio especial de 500.000 euros más. Envía un mensaje con la palabra forrado al 1111. El primero es gratis. Es tu momento. Es Vodafone. Es carísimo. Y tiene capacidad para un tríón de canciones. GPS. Home sin surround. Vamos. Un caprichito. El que despilfarra, la paga. No despilfarre si contrata por solo 29.95 el ADSL 10 megas de Yacom con llamadas y cuota de línea. Sí, sí, cuota de línea incluida. Yacom. Internet sin despilfarros. Vuelo en estado puro en Mira Quién Baila. No se deliminatoria. Seis valientes afrontan su destino. Ahora ya hay que dar lo máximo. Para evitar los errores que se han concentrado. Seis intrépidos dispuestos a jugarse la piel. No puedo levantar la pierna. Estoy sintiendo el dolor de esa pierna. Pero solo cinco seguirán bailando. ¿Por qué se tiene que ir a alguien? Esto se acaba, chiquitín. Esto se acaba. Las eliminatorias han comenzado en Mira Quién Baila. Mañana a las 10 de la noche en La Uno. Deberías ir a la rehabilitación. Mucha rehabilitación que haga no me voy a quedar bien, que he nacido así. El debut más aclamado en el Festival de San Sebastián. Ya suena hacerla a nuestra manera. Podríamos pillar un local, maquinaria. Tres nominaciones a los Goya. La gran revelación del año. Si lo que quieres es pasta, yo tengo una movida segura. El truco del manco. Una película de Santiago Zanú. El mejor cine con televisión española. El odiado despertador Necesita un poco de amor Y si sonríes Los atascos son mucho mejor Ese señor Que es el jefe de tu sección No es tan malo aunque parezca un cruñón Es mucho más fácil estar tan sonriente Cuando hay nueve millones en tu cuenta corriente Escúchanos Ahora el cubonazo de la once viene con nueve millones de euros y cinco premios de ciento cincuenta mil. Cada viernes más y más gente va a ver la vida desde el otro lado. Me dejas solo con lo malito que estoy. No te preocupes que he llamado a la canguro de los niños para que venga a cuidarte. Pero como yo no podía, al final viene mi madre. Frenador Complex frena eficazmente los síntomas del resfriado y de la gripe. Si quieres, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Disfruta de un lavavajillas Bosch con tercera bandeja desde 615 euros. Bosch, innovación para tu vida. Flora Light, además de cuidar tu corazón porque contiene omega 3 y 6, ayuda a cuidar tu cuerpo porque es light y sin sal. Los nuevos hornos pirolíticos Ballet disponen de puerta extraíble y por supuesto se limpian solos. Ahora por solo 549 euros, el doble de comodidad. ¡Sí! ¡Sí! 7 de cada 10 mujeres que han hecho el plan 15 días Special K ya han comprobado que funciona. Hace el desayuno y la cena Special K de Kellogg's. Algo de ejercicio y come equilibradamente. Esta vez sí cumplirás tus buenos propósitos con Special K. Y todo por menos de 2 euros al día. Adivina adivinanza. Cuidado por dentro y fresco y brillante por fuera. ¿Qué es? Un pelo happy. Champu Johnson's Baby por un pelo happy. Pues mira, yo como usuaria de prótesis parcial que lo soy, el principal problema al que me enfrento es a las comidas. Cualquier cosa que se te meta entre la prótesis y la encía te molesta, te duele, te irrita. Corega sin sabor evita que le entren restos de alimentos y no altera el sabor de las comidas. Lo engancha con una ventosa que allí no hay nada que se meta. Durante todo el día, coma lo que coma, no me va a doler. Nuevo fijador para prótesis Corega sin sabor. Habla, come y sonríe con toda seguridad. Aparte que como de todo, puedo comer de todo. Hay muchos tipos de tos. Tu farmacéutico sabe muy bien qué tipo de Iniston necesitas. Soluciones, Iniston. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. ¿Qué tal? Ahora os voy a demostrar por qué el nuevo Volvo XC60 es el Volvo más seguro de la historia. Porque en caso de que haya riesgo de accidente, se detiene solo. Gracias a su sistema City Safety. Nuevo Volvo XC60. ¡Ochis! De los niños y de la cena me encargo yo. Tú aquí tranquilita. ¡Qué majo! ¿Qué más quieres? ¿Chocolate? ¿Algo más? ¿Podías acompañar a tu mamá a su clase de baile? Vale. Frenador Complex frena eficazmente los síntomas del resfriado y de la gripe. Si quieres, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. El Divo sigue arrasando con su nuevo disco, The Promise. Y muy pronto los podrás ver en concierto en España. El Divo. No te lo pierdas. Vaya resfriado. Yo me tomo el frenador calentito y me voy a la cama. Ay, qué exagerado eres. Ahora se me está nublando la vista. Esto es algo más que un resfriado. Quítate las gafas y vete a la cama. Frenador Hot Lemon trabaja mientras duermes y te ayuda a descansar. Lleviando los síntomas del resfriado. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¡Quieto! ¡Quieto, policía! Llegan las detenciones. Pues si tenéis a uno, ¿por qué no le detenéis que a mí me dejáis en paz? ¡Joder! Las sospechas se lanzan a la cara. A ver si ahora vais a echar la mierda a los demás. ¿Mierda? ¿Qué mierda? Para salvarse uno, abusar a otro. Los testigos se contradicen. Han declarado ver en el lugar de los hechos a más de una persona. ¿Qué vieron fantasmas? Miente. Fago. El desenlace. El miércoles a las 10 de la noche en La Uno. Televisión Española, la más nominada para los premios Goya 2009. 52 candidaturas para 17 de las películas en las que hemos colaborado el año pasado. El mejor cine con Televisión Española. Jazz. 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 Los mejores temas de la historia del jazz. Por fin juntos en un doble CD. Jazz. Ya a la venta. ¿Quieres algo más? Podrías acompañar a tu mamá a su clase de baile. Vale. Frenador Complex frena eficazmente los síntomas del resfriado y de la gripe. Si quieres, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. A mí no me digas que no se puede. Se me nubla la vista. Esto es algo más que un resfriado. Quítate las gafas y vete a la cama. Frenador Hot Lemonti ayuda a descansar aliciendo los síntomas del resfriado. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Cuando un dolor de garganta te hace sentir aislado, necesitas Strepsils con Lidocaína. Strepsils con Lidocaína combate las infecciones leves de garganta y alivia rápidamente el dolor. Y además, su fórmula específica sigue actuando después de que la pastilla se haya disuelto en tu boca. Strepsils. Primeros auxilios para irritaciones de garganta. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Esto suena a tos seca. Y eso a tos con bucos. Está cargado. Hay muchos tipos de tos. Tu farmacéutico sabe muy bien qué tipo de inistón necesitas. Esto suena a tormenta. ¡Vámonos! Soluciones, inistón. ¡Abuelo, el inistón! Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Los ciudadanos quieren respuestas. Vuelve, tengo una pregunta para usted. Muy pronto en la 1, radionacional y rtv.es. Los niños están en casa. Las chicas arriba haciendo los deberes. Y Felipe está a punto de llegar. Es un golpe de estado. 23F. Muy pronto, estreno en la 1. Las aventuras del Capitán Trueno. Por fin, en edición coleccionista. ¡No le dejéis escapar! Primer libro, solo 2,99 euros. Resérvala ya en tu kiosco. ¿Piel muy seca y tirante? Nueva loción reparación diaria de neutrógena. Actúa como una venda invisible, hidratante y reparadora. Loción reparación diaria de neutrógena. ¿Te has parado a pensar en tu corazón? Porque si lo cuidas hoy, te lo agradecerá mañana. ¿Te acuerdas? Yo hice el test de la edad del corazón. Y en solo un mes, Flora me ha ayudado a reducirle más de 3 años. ¿Cómo? Visita quieretucorazon.com. Más de 200.000 personas ya lo han hecho. ¿Y tú? Flora. Quiere a tu corazón. Ayer, llamé a mi madre y hablamos de ti. Me preguntó en qué trabajas y no supe qué decirle. Es igual, no hace falta que me lo digas.